Pues yo ya estoy listo. ¿Vosotros estáis listos o no? ¿Estáis listos o no? Maldita fea. Maldita fea. Episodio, por así decirlo, 20 de las peticiones dikerianas. Episodio redondo, supuestamente. Algo tiene que pasar aquí. No tengo ni idea, pero bueno. Sí, capitán. Estamos listos, dice Jacket. Muy buena Jacket. Buenas, Javier. Buenas, Fabio. Falcon Grab de Uno. Vamos a seguir saludando hasta los 3 minutos, como siempre. ¿Quién más? ¿Quién más viene? ¿Quién más apunta a este directo de peticiones? Por favores. ¿Quién más tiene que venir? Digo yo. No creo que seáis 3 personas solo. Ticker, eh... Avisa también por Discord. Bueno, es que no sé. Realmente la gente que hay por Discord lo sabe que vamos a hacer el directo. Un segundo. Se ha jodido el chat. Un segundo. Vale, ahora. Pues eso. Muy buenas PJ Styles. Buenas Sting. Buenas Master Legend. Buenas Magic Arliniel. Muy buenas. Buenas Deluxe One. Y, hostia, hoy parece que hay más gente, ¿no? ¿O es cosa mía? Y bueno, ahora veremos si la gente puede comentar sin estar siguiendo el canal de Twitch. Que ya quite eso. Ya la gente ya no tiene que esperar 30 minutos para poder comentar. Y bueno, se está viendo 14 personas. 14 people-less. 14 people-less. Y bueno, estamos ya casi a los 3 minutos. No hay nadie conectado en Discord. Ah, vale, vale. Por si alguien no lo sabe, tenemos un Discord donde hablamos cositas. Estamos 21 personas ya más o menos. Estamos bastantes. Y quien quiera un link para entrar ahí para hablar de, yo que sé, de lo que sea. Sobre todo lucha libre y del juego WWE Supercard. Ya sabéis que me tenéis que pedir el link. A mí. En Twitter. Que diga. A mí sí tocó esperar la vez pasada. Pero ahora no, PJ Styles. Ya no. Ahora viene Harsk. OK. Jacket. Y bueno, pues estamos en los 3 minutos. Así que. Muy buenas. Bienvenidos al canal de Twitch. Estamos con el SP una vez más. In the night. Y a las peticiones de Ikerianas de WWE 2K17. Y nada. Vamos allá. Primer combate. Pedid. Se los mando ahorita. ¿El qué? ¿Que mandas qué? Venga, venga. Que podemos llegar. Podemos pasar los 20 seguidores. Tu colega Harsk. Me acaba de empezar a ver esto. Muy buenas Harsk. Por favor. Muy buenas. Nuestro moderador de confianza está aquí. Muy buenas Rodrigo. No estuve por aquí esta semana por la escuela. No pasa nada. Es más importante eso. Y bueno. Harsk contra Taker. Taker quiere decir Undertaker, ¿no? Digo yo. Pues venga. Va a ser un combate complicado, pero lo vamos a intentar. Vamos a ver. Ahí está. Versus. The Undertaker. En Smackdown. ¿Por qué no? ¿Por qué no? 14 personas estamos ahora de nuevo. No olvidéis que podéis comentar. No hace falta que sigáis el canal de Twitch. De todas maneras hacerlo. Hacerlo para próximos directos. Muy buenas Teohaja. Muy buenas Minor320. ¿Te gusta Dragon Ball Z, Budokai, Tekkaichi 3? Por supuesto. Hasta que no salga el Fighters. El nuevo Dragon Ball. Para mí es mi preferido. De los juegos de Dragon Ball. Brutal. Sabiendo que es de Playstation 4. Playstation 4. No digo. Playstation 2. Más merit esto tiene. Que sea tan bueno el juego ese. Ahí está DT. Empezamos fuerte. Vamos Teohaja. Vamos Teohaja. Segundo. Toma. Esquiva, 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 esquiva. Bien. Big Record. Ahí está. ¿Te inscribiste para probar la beta de Fighters? Sí. De momento a mí al menos no me han mandado nada. Uh, uh, uh. Cae con todo. Hala. No. Invierte, 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 invierte. Vale, bien. Por cierto, ¿alguien me puede decir cuándo es no Mercy? ¿Qué día es? Toma. Toma. Sí, sí. Te he saludado, hombre. Hearthstone. ¿Cómo no te voy a saludar a ti? Antes de que pudieras comentar y todo. Te he saludado. ¿Ven aquí? Full Bomb. Madre mía. No debería poder levantar a The Undertaker de esa manera, pero bueno. Venga. Venga. Levanta, levanta, levanta. Levanta. Mira, mira, mira. Vamos ahí, hombre. Madre mía. Y esta paliza, The Undertaker. ¿Qué broma es esta? Ok. No. Se acabó, se acabó. 24 de septiembre. ¿En serio? ¿Tanto que da? Entonces, ¿cuál es el...? Ah, vale. Si estamos en septiembre. Madre mía. No sé por qué tengo en la cabeza todavía agosto. Segundo. Madre mía. Con nada que hace The Undertaker le suba un montón de porcentajes. ¿Vale? Ahora sí. Ven aquí. Venga, venga, venga. Ah, la inversión fuerte. Ah, la inversión fuerte. Lo bueno es que ahora ha perdido las inversiones. Lo más fake que puede pasar aquí es que Stiles le haga el clash. Pero ocurrirá, ocurrirá. Aunque bueno, me gusta más que acabarlo el combate con el fenómeno full arm, la verdad. Además que me parece, me parece más contundente el ataque ese, no sé. El porcentaje al máximo lo tiene ya. Pero... No, no, pensaba que lo había esquivado. Me he confiado, me cago en todo. Podría haberle hecho la inversión fuerte. Y se ha quedado... Se ha quedado loco The Undertaker. Cuidado, cuidado, cuidado. Oh, remate cargado. Remate cargado. A ver si es el momento de esquivar. Vale, 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 vale. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tombstone. Ahí está. Cuenta. Cuenta. No, Buster que no. Pues levanta. Te vas a llevar un Brain Buster. ¿No está a la flama? No, de momento parece que no. Gírate, gírate, gírate. Ok. ¿En aquí? Ah, no, Brain Buster no era. Ahí está. Y ahora... Levántese usted. Venga, 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 venga. Ahí vamos. Y ahí está, hombre. Conectado. A contar. Uno. Dos. No. Hombre, es The Undertaker. Es The Undertaker. Alguien nuevo por aquí. Tego, ¿cuál es tu personaje favorito de Budekai Tenkanchi? Bueno, es que no me acuerdo cuál personaje sabía realmente. Pero a mí de todas maneras siempre me ha gustado Zellura y Gohan. Ahí está. Sale kick. Toma. Ya sé por qué me podía... No podían hablar los nuevos jugadores por 30 minutos. Ah, yo le he quitado esto. Y ahora todo el mundo que no sea seguidor puede comentar. Así que... Yo creo que... Pone que hay 15 personas aquí viendo el directo, pero... Creo que los 15 no están comentando, ¿eh? Así que no seáis tímidos. Podéis comentar cuando queráis. Ok, en seguidor y... Ahí está. Vamos, levanta, levanta, levanta. Kamehameha o Onda Vital. Hombre, prefiero Kamehameha. Onda Vital es que es raro. Hay rumores que Undertaker se enfrentará a John Cena en su web de series. Bueno, sé, ya lo veremos. Aquí. Segunda vez que lo hacemos. Y ahí está. Hombre, por favor. Toma. Y ahora... Bueno, ya que se lo hemos hecho una vez el fenómeno full arm... Lo vamos a hacer en el self-flash. A no ser el que lo esquive. Aquí. No, lo ha esquivado. Vale. Ok. Toma, toma, toma. Toma. No, ya que ridículo se ve el de Undertaker recibiendo el ataque ese, ¿no? Ven aquí, ven aquí. No, inversión. A ver si le puede esquivar al self-flash. Me lo va a hacer, me lo va a hacer. Creo. Vale, bien. Ven aquí. No. Cuidado, cuidado, cuidado. Está corriendo, está corriendo. ¡Y cago! Vale, vale, vale. Perfecto. Toma. Toma. Ven aquí. Ahora sí, Brain Buster, hombre. ¿Juego favorito de Play 2? Hostia, si es que no sé. Es que no tengo ni idea, no puedo decirlo. Esas cosas de... Es juego tantos juegos que es... Es que me cuesta mucho elegir. En serio. Y bueno, se viene un Suicide Dive. De The Undertaker. Ahí va. Eso sí, en esta dirección nunca lo ha hecho The Undertaker, pero bueno. Ok. Venga, venga, venga para arriba, venga para arriba. Ok. Esquiva. Bien. Mira, 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 mira. ¿Me vamos? Vamos ahí, hombre, qué bonito. Toma. Toma. Fuego más odiado. Tampoco tengo... Es que no... No sé el Suicide, no tengo tanta memoria como para acordarme... Exactamente el disco preferido de PlayStation 2. Es que no sé, no sé decirte. Estoy mirando ahora mismo los que tengo a la vista, pero... No sé, no sé, no sé. Toma. Mira, 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 mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... Y diez. Qué ridículo, ¿no? Ya, levanta, levanta, levanta. Levanta, 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 levanta. Ok. No, otra vez, ¿en serio? No. Estaban todos. Estos Ajays van a estar en 2K18. Yo creo que sí, pero estarán en el DLC. En el juego... En el juego... ¿Cómo se dice? Bueno, en el juego no estará. Eso es seguro. Una pena, pero bueno. Estaban todos. Que si estuvieran ya habrían salido. Mira, 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 mira. No, esto no quería hacer. Vamos. Toma ahí, hombre. Venga. Venga. Ahora levanta, levanta, levanta. Anda, Ticker, en ese momento te haría un last ride. Pues sí. Perfectamente. Además, siempre ocurre de esa manera, ¿eh? Levanta, levanta, levanta. Venga, hombre. Estás acabado ya, estás acabado. No, no me ha salido el ataque. Cago en todo. Viene aquí, viene aquí, viene aquí. No, hostia, me ha agarrado. Estima. Vale. Mira, 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 qué bonito. Ahí vamos. Venga, 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 venga. Que va ni de broma. En las piernas ni de broma. Por lo menos le vamos a hacer daño, yo que sé. Lo suelto. Ya levanta, levanta. Vamos. Vamos, Ticker. Vamos, Ticker. Tú puedes. Cago en todo. Voy a tener que levantar. Ya no tiene mis fuerzas. Ven aquí, hombre. Self-flash. Vamos ahí. Y conectamos. A contar. Uno. Dos. Madre mía. Y bueno, estamos 17 personas. Bienvenidos a todos los nuevos. No olvidéis que podéis comentar cuando queráis, eh. No tengáis miedo. Uno. Dos. Maldita sea. No puedes. Es Undertaker. La tenación, cierto. Vamos, levanta. Sí, pero está en la mierda. No puede levantarse ni siquiera, eh. ¿Qué hace? Vale, menos mal. Por fin. Vamos ahí. Madre mía, qué culatazo. Tiene todas las inversiones, The Undertaker. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. No. Me cago en todo, él sí. Y me ha hecho lo que quería hacerle yo. En serio. Méteme en el ring. No, eso no, eso no. ¿Qué va a hacer el personal cuando ataque? Con ataque, yo. Igualidad favorita de WWE. Pues... Triple H. Y... Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué hago en todo? ¿Otra vez? Triple H y Shawn Michaels, supongo. ¿Vale? Ha sido tonto. Así que... Ha sido tonto. A ver aquí, está con todo. Vale, 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 vale. Y nada, me llevo el suplex. Ah, que me está pegando paliza, eh. Llevamos 16 minutos todavía con el combate este. Vale. Bien. Uh, inversión fuerte. No, 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 no. ¡Mierda! Tú me aprovechó al maldito, eh. ¡Hala! Pero bueno, road break, supongo, ¿no? Y encima lo empuja el árbitro. Uy, tiene el comeback. No, 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 no. Eso no estaba previsto. Eso no estaba previsto. Cuidado, 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 cuidado. Eh, 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 eh. Invierte, invierte, invierte. Mierda. Esquívalo, 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 esquívalo. No. Hay que ser demasiado rápido. No puedo. Más rápido que le he dado imposible. Venga, hazme el personal ya, hombre. Basta de aquí, hombre. Mira, 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 mira. ¿Ale, vamos? Vamos, cariño, qué codazo, por favor. Venga, personal, lo tenemos. Y no hemos acabado, no hemos acabado. Mira, mira, mira. ¡No! Otra vez, ¿no? Tercer Churksland. Maldita sea. Vale. ¿Qué hago? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Madre mía, qué mal estoy jugando ahora. Y se acabó. Y se acabó el combate. Pero no puedo hacer nada. Me caigo en todo Hell's Gate. Me ha rendido The Undertaker. Madre mía. ¿Viste que el canal de WDW subieron los 14 minutos de promo de Cena y Roman? Sí, lo vi, lo vi. Lo vi completo, además. Madre mía. Si es que es The Undertaker. Es The Undertaker. Es The Undertaker. Tenía el remate, tenía el combate, lo tenía todo. Y aquí está. Ah, no, este no fue el final. Bueno, da igual, ya está. No vas a sufrir tanto por esto. Bueno, siguiente combate. Ric Flair contra Bret Hart. Vamos a hacerlo, venga. Además se lo merece ahora que ya ha hecho aparición en Twitter. Diciendo que está perfectamente. ¡Uy, espérate! Es un combate a rendición. Se me olvidaba. Aquí está. ¿Vamos? Vamos, juego. Carga, por favor. Rick Flair contra Bret Hart. Y en la arena, pues, una antigua, por supuesto. Aquí. Arena de UWFW. La tenía que haber hecho ahí, sí que es verdad. Pero bueno, ya da igual. Muy buenas, Roberto Sansano. Muy buenas. Un poco más y se pasa tu comentario de largo. Vamos allá. Combate de rendición, ¿eh? Venga, Bret. ¡Tira! 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 ¡Toma! ¡Toma! Piza bien, ¿eh? El maldito Ric Flair. Vale, no. 19 personas estamos aquí. Bienvenidos. Bienvenidos, señores. Ya sabéis que nada que salgamos al menú después de este combate. Podéis pedir vuestro combate. Mira, mira, mira. Vamos ahí para afuera, hombre. Levanta. Vamos ahí, hombre. Ok, no. Invierte. ¡Uf! ¡Madre mía! Vale. Ven aquí. ¡No! Vale, vale, mira, 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 mira. Me caigo en todo. ¡Cuántas inversiones, por favor! ¡Brutal, eh! Al suelo. Vale. Mi momento es mi... No, no es mi momento. Me ha agarrado demasiado rápido. ¡Levanta, levanta! ¡Bien! ¡Bien! Vamos ahí, hombre. Vamos ahí. Ahí, cómete las cuerdas, cómete las cuerdas. De momento el combate está siendo muy realista, eh. Me mola, me mola. Toma, rodillazo. A contar, venga. ¡Ah, no! Vale, que es de rendición. Se me olvidaba. De esta manera vamos a hacer un poco de daño. Lo suelto. Ahí está. ¡Vamos, break! Break, he dicho más. ¡Bret! ¡Uy! Cuidado, cuidado, cuidado. Ayuda, Hardstone. Se volvió loco, hombre. Hardstone, por favor, eh. ¿Vale? Ahí está. Mira, mira, mira. Toma, hostia. Hostia, un empujón de reflet. Como si fuese... Un super heavyweight o yo que sé. Toma. Ahí está. Hostia, muy bien el combate de momento, eh. Me gusta, me gusta. Levanta, 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 levanta. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Espérate, a ver si... Levanta. Toma. A las piernas, obviamente. Vamos ahí. No, inversión. No te caigas al suelo, hombre, Rick. ¿Vale? Perfecto. Mira, 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 mira. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Bien. Este combate pinta muy bien, eh. Para Rick Flair. Y bueno, se ha quedado sin inversiones ya. Informamos que el señor Com. A ver si no se encuentra en condiciones de moderar bajo el efecto de las drogas, creo. Venga, ¿por qué el 59 está de pie? ¿Cómo? Un segundo, un segundo, un segundo. Vale. Ven aquí. Mira, 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 mira. Ahí está, hombre. Dame esas piernas, dame esas piernas. Vamos ahí, hombre. No. Otra vez al suelo. ¿Dónde vas a las piernas tú? Mierda. Él también sabe, eh. Porque después 60, me cago en todo. ¿Vale, inversión? Sí, sí, perfecto. Me parece que este se ha ganado ya, eh. Toma. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Vamos ahí. Me burlo ahora. Ahí está. Levanta, levanta, levanta. Mortal Kombat o Street Fighter, hombre. Pues me gusta bastante Mortal Kombat, la verdad, eh. Aunque cada uno tiene su... su toque guay. Levanta. Venga, 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 venga. Toma. Aquí. Vamos ahí, hombre, por favores. Y esto no ha acabado, eh. Esto no ha acabado. Perfecto. Y vamos a ir con él, el fight, eh. Feeble for luck. Venga, 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 venga. Aquí ganamos. ¿Vale? Lo tenemos ya, lo tenemos ya. Lo tenemos ya. Lo tenemos. Lo tenemos. Sí, sí, sí. Ahí está. Serrin de Brenhardt. A Feeble for luck. De Ric Flair. ¡Woo! Qué bonito, qué bonito, por favores. A lo mejor no hay papel en el baño y está pidiendo que alguien le lleve. Puede ser, puede ser. Así que vuelvo en un rato. Ok, Master Legend. Bien, aquí estaremos. Ok. Salimos de aquí. Y Brock Lesnar vs. The Rock. Gracias. Gracias, Maynor. Gracias por dejarme usar a Brock Lesnar, por favores. Te lo agradezco mucho, Maynor. Sí, porque la... ¿Cómo? Recolaiscola de la... No, no entiendo, no entiendo. Qué rápido el combate, ¿no? Así ha estado bastante rápido, sí. Pues bueno, vamos a hacer ese combate. Vamos allá. Madre de qué ganas de manejar a Brock. No sé por qué me encanta. Encima en el nuevo juego más todavía me va a gustar. Uy. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Aquí. Y... Espérate un momento. Mira, Survivor Series. Ya que estábamos hablando del evento este. Hushcombe, ya te liberó el demonio. Tenía que hacer un sándwich, ok, Hushcombe. ¿Qué mierda pasó? ¿Qué pasó? Ahora lo de Hushcombe. ¿Pero por qué ponías cosas al azar? Dice Jacket. Bueno, seguimos, ¿eh? Seguimos. Combatazo que se viene. Ven aquí. Empezamos fuerte. Llevan suplex a la roca. ¿Y aquí? Suplex. ¿Se les puede haber visto a Brock Lesnar cómo se ve en 2K18? Madre mía. Es que cambia mucho, ¿eh? No. ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde vas tú? Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Uh, Crossline! Ah, que estamos en negativo. Vale, 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 vale. Cuidado, 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 que se puede aprovechar ahora, ¿eh? Next record. Ah, Brocky, Brocky. Fabila, fabila Brocky. Brocky, por favor, ¿eh? Ahora sí, ahora sí, ahora sí es el momento. ¿Vale? ¿Vuelve? No, eso no quería hacer, pero bueno, me vale. Por aquí, belly to belly. Vamos a ir, hombre. Una pequeña burla. Venga, 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 venga. Venga, venga. Venga, suplex. Seguimos burlándonos de la roca. Vamos, Rocky, vamos, Rocky. Vamos, Rocky. Venga, suplex. Me encanta, en serio. Belly to belly. Tendría que poner otra animación de Belly to belly. Esta está muy bien, pero tiene que haber otra. Vamos, Rocky. No. Se resiste, se resiste. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, hombre? ¿Dónde vas, hombre? Mira, 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 mira. ¿Ve tu belly? Madre mía, madre mía, por favor. Vamos. Vamos, Rocky. Uy, 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 uy. Vale. ¿Qué más con otro? Belly to belly. Madre mía, si es que ya estamos con el personal prácticamente. Me encanta el suplex city, a mí también. Venga, 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 Rocky. Venga, Rocky. Venga, suplex. Y Paul Heyman riéndose. Suplex city, dice la gente. Vamos con otro, vamos con otro. Vamos con otro. Y ahí está, hombre. No quería hacer eso, pero bueno. Le he dado la dirección que no era. Pero bueno, es un suplex, al fin y al cabo. Vamos, hombre, Rocky. Rocky, hombre, Rocky, Rocky. Toma. Toma. Vamos ahí, hombre. Por favor. Vamos. Mire, mire. Madre mía. Está haciendo como en la vida real Brock Lesnar, eh. Buenas jackets de nuevo. Bueno, aquí. Ah, vale. Ale Flame. Pensaba que saludabas tú al director. Buenas, Ale Flame, hombre, por favor. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Madre mía, pobre Rocky. Powerline, hombre. Ahí, vacila, vacila, vacila. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Michael. Muy bien, Michael. Muy bien, Michael. Cuando se trata de Brock Lesnar, no sé si la WWE haya tenido un desastre más adecuado. Ven aquí, ven aquí. Yerman Suplex. Yerman Suplex. Yerman Suplex. Yerman Suplex. Y bueno, ahora dejo que se levante. Es que me gusta más dejar que se levante para que quede todo más natural y eso. No que sea un remate cargado. Ya, ya, ya se levanta, ya se levanta. Ahí se agarra las cuerdas. Y bueno, hola. Ven aquí. Bienvenido a Suplex City. Es five. Es five. A contar. Uno. Dos. Uy, se ha librado. Es la roca, es la roca. De todas maneras. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, hombre? ¿Dónde vas, Rocky? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hombre. Suplex. Uy, uy, uy. Inversión fuerte. Se revela, se revela la roca. Se revela la roca. Vale, ahora es el que vacila. A no ser. A no ser. ¿Dónde vas? Hombre, Rocky. Que sea y Brock. Que sea y Brock. ¿Vamos ahí? Vamos ahí. Pobre roca. Creo que ha puesto alguien por ahí. Yo tenía hambre y me hice un pan con queso. Que haya aprovechado. Que haya aprovechado. ¿Dónde vas, dónde vas, Rocky? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Rocky? Mira, mira, mira. ¡Déjame suplex! Mira, esta mina, esta mina, esta mina. Mira, mira, mira. Toma. Si crees un clon de Manuel Bartual. Puede ser, puede ser. Pensamos que ya te habías puesto a Sniffard Nesquik. Dice Jacket a Halscombe. Pero, hombre, Rocky. Rocky, eh. Espabila, Rocky, eh. Por favor. Mira, lo voy a levantar hasta yo y todo. Ven aquí. Ven aquí. ¡Déjame suplex! ¡Déjame suplex! ¡Déjame suplex! ¡Déjame suplex! Me encantan las físicas. Que, por cierto, creo que en 2G18 las físicas están mejoradas, ¿eh? Si no sabéis por qué lo digo, fijaos en el super arqueo que hace Randy Orton a John Cena. Y veréis por qué lo digo. Mira, 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 mira. Ven aquí. ¡Espide! ¡Espide! Madre mía. Qué contundente que ha sido ese. En mitad del ring. Ven aquí. ¿Cuenta? Ahora sí. Uno. Dos. Y tres. Bueno, pues eso. Lo digo lo del arqueo porque cuando lo hace el arqueo se queda con una postura con los brazos un poco por debajo del cuerpo. Y se queda así el personaje. Hasta que no le va a hacer la cuenta o a levantarlo, no sé, Randy Orton, no cambia la postura. Se queda con la postura del arqueo. Es curioso, es curioso. A lo mejor está mejorada la física. Tendremos que verlo eso. Brock lo está destruyendo, sí. De hecho ha ganado ya. Vamos allá. Siguiente combate. Enzo Amore contra Braun Strowman. ¿En serio, Teo? ¿En serio? ¿En serio ese combate? Pero bueno, yo lo voy a intentar, eh. Vamos a ver. Va a ser difícil este combate. Creo que es el que más, eh. Porque en San Amore tiene que tener una media bajísima, a lo mejor. Pues eso lo veremos ahora. Tiene 74. No es por nada, pero tiene casi como las mujeres. Porque siempre las ponen peor. Aunque bueno, R-R-O-1 también está bastante mal. Y madre mía, Fandango, 69. Pues venga. Enzo Amore. Titan Myers. Y, 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 y. Braun Strowman. Madre mía. Madre mía, Enzo. Lo que te va a pasar aquí en este combate. Voy a ver si hay más que eso porque está muy bueno, ok. Bueno, déjase esto a la suerte de que entre cualquier loco y la lia en el chat. Venga, seguimos. Enzo, por favor, pórtate bien, eh, en este combate. No, vale, empezamos mal. Madre mía. Vale, inversión. Inversión. Vale. Uy, no lo tira. Toma. Maldita sea. Madre mía. Como la vida real, eh. Venga. A volar. Vamos, Enzo, por favor, que tú eres más rápido que él. Que tienes más inversiones. Ahora que no está, quería contarles. Di, di, dale. Cuenta, cuenta, cuenta. ¿Qué vas a contar? ¿Me levanta? Mira cómo se burla Braun, eh. Ala, venga. Estoy en la mierda. Madre mía. A ver si consigue la inversión, al menos. Madre mía, madre mía. Mira la vida de Enzo ya. ¿Cómo se dice? Si está el 27% todavía Braun. Toma. Toma. Está con todo. No podía hacerle el dropkick ni siquiera. Ok, ahora sí. Está con todo. Madre mía. Pobre Enzo. Ahí está. Venga, 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 venga. Toma. Se siente como el combate de verdad. Como si fuesen los dos luchando. ¿Vale? Bien. Bien, Enzo. Bien. Corre, rápido, 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 rápido. Madre mía, madre mía. No haga tiempo a subirme. Listo, dale por perdido. Sí, sí, sí. Tiene toda la pinta. Superplex. Madre mía. Pero no está ni tocado. Pues prácticamente no. Vamos, Enzo, por favor, ¿eh? Ok. Bien. Ataques en el suelo. Vamos a aprovechar. Ahí está. Vamos, ahí. Madre mía, qué golpe. Estamina, estamina, estamina. Madre mía. Estivo, estivo, estivo. Madre mía. ¿Qué dices? Otra vez se burla. Se ha todo el rato así, ¿eh? Inversión, inversión, inversión. Esquiva, por favor, ¿eh? Que ya está demasiado mal. ¿Vale? Ok. Bien. Mira, 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 mira. Bien. Y ahora, mira, 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 mira. Si no me equivoco, el personal era aquí. Creo. Vamos a ver. No, no es aquí. Pero bueno, le hacemos eso de todas maneras. A contar. Venga, 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 venga. Uno. Dos. Uh, hostia, que pensaba que le iba a contar. ¿Qué dices? Pensaba que le iba a contar, de verdad. Toma. ¿Qué te pasa, Brown, eh? Ok. Bien. Y bueno, lo tenemos perfecto para estar al remate. No sé por qué se ha girado, pero bueno. Vamos allá. Ah, no, que no es aquí. De todas maneras hago esto. A contar. Uno. Dos. Nada. Malvita sea. Vamos ahí, hombre. Venga, 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 venga. Tenemos que ganar, eh. Estamos cerca, además de conseguir otro personal. Aquí te voy a mirar los ataques. Cuerda central y rebale en pie. ¿Cómo que cuerda central? No entiendo. Ah, vale, 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 vale. Vale. Entonces el remate. Running crossbody. Vale, 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 vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Ahora sí, mira, mira, mira. No, 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 no. Demasiado rápido. Se ha levantado demasiado rápido. ¿Vale? Es el momento. Es el momento. Levanta. Levanta, Brown. No sé cómo hacer la burla y todo. Vamos. Vamos. Ok. Madre mía. Madre mía. Ok, 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 ok. Vamos ahí. En serio. Madre mía. Esto es para guardarlo en un clip. En Twitch. Chicos, sea más ridículo ha sido eso. Vale, vale, ahora sí, eh. No, 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 ataque. No. La hemos cagado. Adiós. Adiós al combate. Vale, espérate. Creo que, creo que puedo. Creo que puedo. Enzo. Eres mi Dios. Eres mi Dios, Enzo. Ahora sí. Ahora sí. Me cago en todo. Vale, vale, vale. Todavía está perdido. O sí. Vale. Mira, 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 mira. Mira. ¡No! Me ha esquivado el personal. Madre mía. Venga, hombre. Hazme el personal. A ver si te lo puedo esquivar aunque sea. Pues si no, estaría perdido ya, eh. Hostia, qué combatazo, ¿no? Bendecido tú, Max Hurdy. Señor DeLunce One. Vamos, vamos, vamos. Por favor. Hazme el personal ya, por favor. ¿Vale? Ahí está. Toma, hostia. Y seguimos, seguimos, seguimos. Venga, venga, venga. Quita el pie. Quita la mano. Vamos ahí, hombre. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Es el momento de Enzo. Es el momento de Enzo. Vamos. Hostia, como gana este combate, eh. Vamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos ahí, hombre. Mira, 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 mira cómo vacila. Mira cómo vacila. Venga, 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 venga. Ahora sí, ahora sí, eh. Ahora sí. Vamos ahí, hombre. Hostia. Qué bonito ha quedado. Sin hacer el remate cargado ni nada. Y sangrando y todo. No, no, Robbryk, no. No. Me cago en todo. Me cago en todo. Se acabó el combate, ahora sí. ¿Vale? Madre mía. ¿Cómo he podido fallar eso? Toma. Madre mía. A mí personal ya, hombre. ¿Vale? DT, 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 DT. Bien. Madre mía que combate. Fíjate que banda de música es tu favorita, pues. Diría Cider, a lo mejor. O aneke van Gisbergen. ¿Qué queda? ¿Qué suscriptor odias sin secreto? A Sting. No sé si lo conoces. ¿Ven aquí? Bien. Ahí está. Podemos ganar todavía, eh. Ahí está. Yo creo que tenía un personal... Bueno, no. Era corriendo el personal solo. Vamos ahí. ¡No! ¿En serio? ¿Qué es que ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Vale? Vamos ahí, hombre. Dropkick. Vamos, Enzo, por favor. La gente animándolo, eh. La gente animándolo. Que combate se gana como... Como vamos. Ven aquí, ven aquí. No me escribes, por favor. No me escribes. Mierda. Se acabó el combate. Se acabó el combate. Él también me sabe hacer sangre. ¡Eh! Remate cargado. Vamos a aprovechar, vamos a aprovechar. ¿Vale? Ahora sí. Vamos ahí. Es el momento. Es el momento. Es el momento. Vamos. Por favor, dime que llegas. Por favor, dime que llegas. Por favor, dime que llegas. Me cago en tu padre, hombre. ¿Por qué pasan estas cosas? Pues nada, espérate. Ven aquí. ¿Cómo han llegado hasta ahí, hombre, Enzo? Vamos. Ahora sí, ahora sí. ¿Cómo estás, Brown? ¿Cómo estás, Brown? ¿Cómo estás? Me cago en todo. Madre mía. ¿Qué combate es este? ¿Qué combate es este? Vamos ahí. Por favor, dices el mensaje, ¿cómo? Ah, vale, vale, vale. No, 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 no. Vamos ahí. Bien. Mira cómo baila. Mira cómo baila. Mira cómo baila. Aquí. Alzo el hombre. Saltito. Vamos, hombre. 84%. Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos. Un poco de burla. Nunca viene mal. Venga, 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 venga. No. Toma. No, 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 no. Cuidado, 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 cuidado. Vale. Vamos ahí. Ahora sí. Ahora sí es el momento. Ahora sí es el momento. Es el momento de Enzo. Creo que no está demasiado lejos, ¿no? O yo qué sé. Pues nada, dejamos que se levante. Vamos. Vamos, Brown. Brown. Tiene que ganar el combate Enzo, ¿eh? Como sea. Venga. Venga, 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 venga. Y ahí está, hombre, conectado. ¿Dónde ibas corriendo? ¿Dónde ibas corriendo, Brown? ¿Dónde ibas corriendo? Madre mía, qué diriti. La verdad que el ataque de Enzo mola bastante, ¿eh? Uno. Dos. Y tres. Enzo Amore gana a Brown Strowman con un combate de cinco estrellas. Ya sabemos quién vamos a poner en la miniatura. Está clarísimo. Madre mía, qué combate más complicado este. Ha empezado ridículo, ¿eh? El combate era ridículo al principio. Mira, mira, mira esto, mira esto, mira esto. Mira esto. Ahí está, hombre. Vamos a ver el final. Mira, 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 mira. Diriti, hombre. Diriti, hombre. Uf. Madre mía. Bueno, salimos. Vamos a ver qué combate pedís ahora. Titus contra Stone Cold. No puede ser por el título. No tiene el título Titus. Lo tiene... ¿Brock? No, no sé. El caso es que Titus no lo tiene. Edge contra Goldberg contra Roman. Ya hicimos un combate muy parecido. A ver quién pide el combate. Stone Cold contra Sting. Venga, vamos a hacerlo. Ese combate sí puede estar guay para acabar. Vamos a ver. Aquí está. El 97. Contra... Sting del... Sí, del 99. Vamos a poner. Que no lo tenemos comprado. Ok. Y este sí va a ser en WWFW. Obviamente. Y compramos la arena esta también. Ya las tenemos todas, eh. Las tenemos todas. Ticker, eres un... No lo voy a leer eso. Ha puesto muchos números. 0-1, 0-1, 0-1. Lo ganó en un Elimineto en Chamber. Stone Cold lo tiene. Ah, vale. Pero bueno, ya que estamos aquí... Es que si no, a lo mejor se le agarraría demasiado el combate. También. Vamos allá. No sé cómo es esta arena, eh. Ok, mola. Así de colores y todo. Parece el típico ring que te compras de juguete para jugar con muñecos. Sí, va a ser. Mira que este combate sí va a ser muy rápido, eh. Toma. No. A ver, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Bien. No. ¿Cómo que...? Pensaba que lo había esquivado. Vale. Invierte. Bien. Toma. 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 Venga. ¿Y Sotones? Claro que sí, hombre. No, 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 no. Qué buena. Uh. Vale, 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 vale. ¿Ven aquí? Bien, ahí fuera. Es que ahí tiene que doler bastante. Típico se matará esta noche porque no ha salido en el directo. ¿Ven aquí? Bien. Toma. Madre mía. Vamos a espabila. Vamos. Atomate drop. ¿Qué pasa, Sting, eh? Uy. Vamos. Uh, uh, uh. Vamos ahí. Al final está lleno de rodillazo. A por ocho. Pero bueno, se levanta a tiempo. No, no se levanta a tiempo. Vale. Venga, Sting. Close line. ¿Qué pasa, eh? Está quedando en ridículo delante de toda esta gente. Toma. Cuidado, 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 cuidado. Bien. Creo. Sí, 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 sí. Víjate. Que la está liando parda, eh. Con los comentarios. Ok. Vale. Mira, mira, mira. No, me ha esquivado el personal. Cuidado, 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 cuidado. Vale. No ha hecho falta gastar inversión. Perfecto. Venga. Venga. Y tiene el comeback, Sting. Pero no lo va a poder usar. Ticket. Checa a Twitter. Ok. Pero bueno, ya cuando caemos esto. El señor de Uswan se está insultando. Pues defendeos, hombre. Defendeos. No puede ocurrir eso, eh. Ok. Ven aquí. Ven aquí. Ahí está. Toma. Y mira, 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 mira. Madre mía, madre mía. Cómo lo ha bajado la barra. Y ahora, obviamente, lo que viene ahora es un bonito Sting. Sting. Y el combate estará acabado, seguramente. Ahí está. Y conectado. Lo he dicho. Este combate va a ser muy rápido. Uno. Dos. Eh, se ha librado. Se ha librado. Y encima me ha esquivado ahora. Ahí tiene el personal, eh. ¿Se lo ha esquivado o qué? Uy, no. No se lo ha esquivado. Madre mía. Es algo. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Toma. Fuerte las vallas. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, hombre? ¿Dónde vas? ¿Qué haces? Todo el rato corriendo, hombre. Que te puedes caer. Toma. 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 Mira, 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 mira. Vamos hasta ahí, hombre. Ok, Jacket. Bien hecho. ¿De aquí? ¿Cómo te hacen esas escaleras, hombre? Y mi burlo es de aquí. Mira, 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 mira. Va por ocho. No, no le da tiempo, eh. Venga. Venga. Encima que te está ayudando, Sting. Vamos. Sube. Eh, eh, eh. Eso no vale, eso no vale. Eso no vale. Bulldog. Caron, todo. Está claro que pasaría eso. Levanta, levanta, levanta. Levanta, levanta. Levanta, levanta. Y... No va a ser el remate, eh. Vale. Y... Tom Cole. Me cago en todo. Maldita sea. No te esquivo en un momento, eh. Tiene personal ya, eh. De hecho, creo que voy a dejar que lo haga. Para conseguir el personal rápido. Me cago en un momento. Me cago en un momento. Lo que me cago en un momento. Lo que voy a hacer es que... Lo que voy a hacer es que... Yo voy a hacer es que... Vamos, personal Personal, señor Levante Levanta, hombre Ok Mira, mira, mira Y vamos ahí ¿Sangre? No, no hay sangre Y así, levanta, 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 levanta Vamos Vamos Vamos, Sting Estás acabado, estás acabado, señor Yo lo pongo en tu espalda Como hace Steve Austin, siempre Vamos Vamos Y se acabó, ahora sí Stone Cold Stunner A contar Uno Dos ¿Otra vez? ¿En serio? ¿Qué dices? Bueno, que Sting tampoco es que sea Uno, a lo mejor por ser el Sting de esa época A lo mejor resiste más O yo que sé Lo malo es que tengo que conseguir todo el personal ahora Otra vez ¡Hala! Cuidado, cuidado, eh Vale, otra vez lo voy a intentar Cuidado Ahora sí me lo ha hecho ¿Por qué no pegan carrerilla? No lo entiendo Queda horrible esto Va a contar, pero no lo voy a dejar Obviamente Aparta, ni uno Vamos Vamos, Austin, por favor, eh Lo esquivamos, lo esquivamos tranquilos Vale Mira, mira, mira Y otra vez Toma, 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 toma Sangre y todo Ya no tiene mi vida Y ahora sí, remate cargado Venga Stunner Vale Conectado Por tercera vez Y así Se acabó Se acabó Uno Dos Y tres Madre, me ha costado también este combate, eh Odio, en serio Odio que no hagan carrería con los ataques en carrera Que lo hacen al lado siempre el ataque Y ahí el tombstone Que por cierto, la animación es brutal de ese tombstone Mira, mira, mira Y bueno, pues Como ha te acabado Salimos Y me parece que lo vamos a dejar Bueno, no Da tiempo para otro Da tiempo para otro Más que en el contra de Big Show Vamos a hacer, venga Vamos allá Si es que carga esto Ok Mark Henry Espérate, ¿hay algún Mark Henry más antiguo? Yo que sé No Pues venga, Mark Henry El que viene con el juego Contra Big Show Seguramente ya habrá gente que lo habrá creado sin barba Pero eso sí Seguramente se verá horrible Tiene que ser muy difícil crearlo TLC, por ejemplo Venga Que calor, eh En serio Ok, Maynor Gracias por estar por aquí, señor Este combate va a costar también Me da a mí con Big Show, eh Bueno, aunque Mark Henry Y Mark Henry también Se puede decir que están a la altura los dos Ven aquí Eh, ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿Qué haces? Uf Se han quitado la tontería ahí ya No Uf Vale No Vale Toma 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 Por aquí Vaya, qué cabezazo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Mira, mira, mira Diamond Suplex Levanta, levanta, levanta También hay que poner un Por cierto, un Diamond Suplex Donde al recibirlo El luchador no dice Una voltereta Pues creo que todos los Diamond Suplex Eh En todos los Diamond Suplex El luchador da la voltereta Y bueno, en esta inversión, por ejemplo No Y la verdad que se queda muy bien Muy realista Invierte Bien Ahí está Invierte Invierte Vamos, Big Show Tú puedes Claro, en todo Ven aquí, ven aquí, ven aquí Someone drop Bien, hombre Vale, vale, vale Ven aquí, ven aquí, ven aquí Vuela, hombre, vuela Vale, no tienes inversiones ahora, señor Eso ha sido poco inteligente Vamos a hacer rupera Rupera Estanina Que sube lentísima Vale Backbreaker Me acuerdo cuando rompieron el ring La primera vez Madre mía ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado aquí ahora? Vale Ven aquí, ven aquí, ven aquí Cuidado o qué Pues claro que sí Voy a contar, venga Uno Nada Así que puede romper el ring Ah, pues sí, es verdad Está bien No, 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 no Tengo que romperlo una vez Aunque sea el ring Y sí Perfecto Aquí Y se viene un Powerbomb El de Kevin Nash No sé por qué le ponen a la luchadora Ese Powerbomb Tenemos el personal casi ¿Y cuántos remates hacían falta Para el Super Para el Super Plex? Para romper el ring Bueno, una vez creo que sí lo rompía Bueno, no sé, no estoy seguro Vale Y como siempre Nunca escribo el ataque este Tres remates En serio Tres remates Pues nada, lo voy a intentar ¿En serio que hacen falta tres? No sé No son demasiado A la Spinner Como no pegan carrerilla Pues no lo veo venir Aparta Vamos, levanta, 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 levanta Oh Oh ¿Da tiempo a conseguir la inversión? No, parece que no ¿Vale? Tenemos un remate ya Son tres No, vale, vale, vale Madre mía, qué hostia Espérate, que no he acabado, eh Venga Ya, ya se le está subiendo la cabeza a Big Show Ala, venga ¿Otro? ¿Otro qué? Vale No ha hecho falta esquivar Perfecto Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¿Power Slam? Tanto que sí, tanto que sí Vamos ahí Y ahora invierte Bien Bien Gracias por hacerme caso Las seis ataques que tienen que quitar del juego todavía, eh Aquí Power Slam Codazo Ahí está Vale Impresional Vale Ya estamos a punto de conseguir el segundo remate Vale Ven aquí Vamos ahí No entiendo el ataque este, en serio Dos remates Así podemos conseguir el tercero Antes de que nos gane Vamos ahí Vamos, 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 vamos Codesazo No, 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 no Vale Close line Por lo que sea No me ha hecho falta Invertir Ahí Mark Henry Lo ha esquivado automáticamente Toma Avejazo 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 ¿Sangre o qué? ¿Sangre o qué? No, no hay sangre Se supone que el ataque es en la cabeza Pero le está haciendo el ataque en el hombro Debería ser eso en el cuerpo Venga, 52% Estamos casi, eh Ahora para que lo esquive Intentaremos hacerlo cuando no tenga inversiones Pues si no Vale Buenas denudas, Les Flames Qué personal de mierda es ese Exacto Está aquí en la cabeza Ahora sí sangre, ¿no? No, tampoco Venga, invierte Venga, invierte Ven aquí Vamos Lo tenemos casi, eh A ver si conseguimos que Invierta Venga, gástatelo Mierda Invierte No, 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 no Vale Vale Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado Otra vez, Spear No, 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 no Invierte ¿Qué haces? ¿Qué haces, Big Show? Mierda 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 ¿Qué haces? Marc No podemos cagarla ahora, eh Madre mía Que si viene el kill punch ¿Vale? No tenemos que hacer que esquive, eh No me la juego, eh No me la juego Invierte, invierte, invierte Está con todo, Big Show Está con todo Vale, ataque Otro Power Slam Bien Vale, inversión Primera inversión Tengo que conseguir otra inversión No se consigue a Instamino antes de nada Por si hace falta toda la mitad de la barra Vale, invierte, por favor Invierte, por favor, Big Show No invierte Cago la hostia Venga, 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 venga Pues nada, otra vez Tenemos que quitarle las dos inversiones Vale, una Venga, venga, por favor, por favor Invierte Invierte, Big Show Parece que se lo viene Que se lo ve venir, eh Quítate, hombre Que está, está fatal Venga, 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 venga Invierte Nada que no, otra vez Madre mía Ahora se invierte No, maldito No sabes nada, tío Vale Se acabó No, esto lo quería hacer Se acabó, amigos Se acabó, amigos Allá vamos Allá vamos Lo conseguimos en directo por fin Creo que es la primera vez, eh Creo Vamos con el superplex Vamos allá Y vamos allá Madre mía Madre mía Qué lástima que la repetición no se escuche el sonido Está muy bien hecho, la verdad, eh Esas son físicas puras y duras, eh Brutal la física de las cuerdas Ahí se levanta más Henry Vencedor Por KO Aunque no está activado lo del KO, pero gana por KO Muy bien la animación realmente Es brutal Es brutal la animación Y bueno, pues ya está Ahora sí Pues nada Cuántas veces hemos visto ya a Train Aquí paseándose con su ropa de cuero Pues eso Lo vamos a dejar ya por aquí de momento Ya Bueno, yo creo que voy a poner Creo que se lo merece Enzo Amore Salir en la miniatura de este directo Además es el episodio redondo El directo redondo El número 20 Y hemos roto el ring en este episodio Que no lo tenía en cuenta, eh Así que algo redondo ha pasado Y bueno Pues gracias por haber estado aquí Los que estéis aquí todavía en directo Se agradece mucho como siempre Los que estéis viendo este episodio desde YouTube Pues si os ha gustado Pues muchísimos likes Comentad aquí abajo lo que queráis Si queréis ayudar al canal A partir de un euro lo podéis hacer Y si lo hacéis Pues tendréis los vídeos antes que nadie Antes de la hora de las seis Que normalmente cuando se publican los vídeos Y bueno Si queréis Más vídeos como estos O formar parte de la familia de Iker Pues suscribiros al canal de YouTube Y seguidnos Por el canal de Twitch Para próximos directos Y así me voy flotando de aquí Adiós Me toca cenar Y así me voy flotando de aquí 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 Y así me voy flotando de aquí